... Todo listo para el primer partido amistoso de la pretemporada del Granada Club de Fútbol. El cuadro de José Luis Oltra en tierras holandesas se enfrenta esta tarde a partir de las 7 y media al Almer, equipo de la segunda división de los Países Bajos en la localidad de Wolfez, donde se encuentran concentrados los nazaríes desde el pasado martes. Un amistoso que se van a perder, Kini, por Gastroenteritis y Fulquier por una sobrecarga. La expedición rojiblanca desea que comience cuanto antes a rodar la pelota, puesto que rebosan ilusión. Son palabras del central gaditano Germán Sánchez. Como jugador soy bastante trabajador, sacrificado y bueno, intento sacar la pelota bien desde atrás y bien en el juego aéreo. Mi vestuario ideal es que haya unión entre todos. Cuando digo todo es todo, equipo, cuerpo técnico y afición y yo creo que eso es positivo. La mejor jugada de mi vida, hombre, te hablo de este momento, la mejor jugada sería lograr un objetivo y quedas al final de año satisfecho. Bueno, si necesito consejos se los pido a gente más veterana o incluso a mi padre. Mi ídolo realmente no tengo, pero sí que me fijo en varios jugadores, como puede ser Sergio Ramos, Pepe, algunos así. El Granada me ofrece ilusión, yo creo que en lo que desborda ilusión y a mí particularmente, pues es bonito. Es un reto que me he subido e intento no desaprovechar. Nuestro principal rival será, pues bueno, estar concentrado todos los partidos. Sabemos que la segunda es muy difícil y bueno, intentaremos acabar lo mejor posible. Mientras de forma paralela continúa la campaña de abonados, ya son más de 6.000 corazonadas situándose a mitad del camino en el objetivo de los 11.000 socios. Porque sé que tu sentimiento perdura para siempre, de padres a hijos. Porque recuerdo que nunca me dejaste solo. Porque me llena de coraje cada lágrima que por mí has derramado. Porque conservo con orgullo cada alegría que hemos compartido. Sé que es por ti por lo que vivo. Juntos volveremos. Tengo una corazonada. Juntos volveremos. Tengo una corazonada. Juntos volveremos. Tengo una corazonada. Tengo una corazonada. ¡Gracias!